Es María, una blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Es María, una blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Recuerdo que una vez te contemplaba, morena, linda, mi guadalupana. Mis lágrimas rodaron y formaron un pincel, que a ti Madre María dibujaba. Mis lágrimas rodaron y formaron un pincel, que a ti Madre María dibujaba. Recuerdo que en Cana de Galilea, el vino ya se había terminado. Dijiste, niña linda, servidores del festín, haga todo lo que les ha ordenado. Dijiste, niña linda, servidores del festín, haga todo lo que les ha ordenado. Con mucha alegría y gozo, para la madre de nuestro señor, para que interceda por todos nosotros. Con mucha alegría. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotras a caminar, Santa María va. Ven con nosotras a caminar, Santa María va. Si por el mundo los hombres, si por el mundo los hombres, sin conocerse van. No niegues nunca tu mano, al que contigo está. Ven con nosotras a caminar, Santa María va. Ven con nosotras a caminar, Santa María va. Ven con nosotras a caminar, Santa María va. Yo soy Mariano porque ella me ha hecho así, porque ella me ha ayudado en mi vivir. Porque ella ha escuchado mi rezar, y yo soy de ella, y en mi vida ya no hay más. Pues mi todo y mi pobre corazón, es María la que me ha sido tan fiel. Y quisiera ser yo también tan fiel, como ella lo ha sido para mí. Y quisiera dar todo mi querer para la madre de mi Señor Jesús. Y cantar, y reír, y sentir, solo amor. Y cantar, y reír, y sentir, solo amor. Yo soy Mariano porque ella me ha hecho así, porque ella me ha ayudado en mi vivir. Porque ella ha escuchado mi rezar, y yo soy de ella, y en mi vida ya no hay más. Pues mi todo y mi pobre corazón, es María la que me ha sido tan fiel. Y quisiera ser yo también tan fiel, como ella lo ha sido para mí. Y quisiera dar todo mi querer para la madre de mi Señor Jesús. Y cantar, y reír, y sentir, solo amor. Y cantar, y reír, y sentir, solo amor. Y cantar, y sentir, solo amor. Y cantar, y sentir, solo amor. Yo soy Mariano porque ella me ha hecho así, porque ella me ha ayudado en mi vivir. Porque ella ha escuchado mi rezar. Y yo soy de ella, y en mi vida ya no hay más. Pues mi todo y mi pobre corazón, es María la que me ha sido tan fiel. Y quisiera ser yo también tan fiel, como ella lo ha sido para mí. Y quisiera dar todo mi querer para la madre de mi Señor Jesús. Y cantar, y reír, y sentir, solo amor. Y cantar, y reír, y sentir, solo amor. Yo soy Mariano porque ella me ha hecho así, porque ella me ha ayudado en mi vivir. Porque ella ha escuchado mi rezar. Y yo soy de ella, y en mi vida ya no hay más. Pues mi todo y mi pobre corazón, es María la que me ha sido tan fiel. Y quisiera ser yo también tan fiel, como ella lo ha sido para mí. Y quisiera dar todo mi querer para la madre de mi Señor Jesús. Y cantar, y reír, y sentir, solo amor. Y cantar, y reír, y sentir, solo amor. Y cantar, y sentir, solo amor. Y cantar, y sentir, solo amor. Y cantar, y sentir, solo amor. Gracias por ver el video.